muy buenas amigos amigas qué tal estáis espero que muy bien bueno hoy vamos a hablar de una serie de herramientas que no habíamos hablado todavía de ellas que son las radiales o amoladoras cada uno lo llama de una manera o sea que lo que más os gusta a vosotros o como la que prefiréis llamar las hay como podéis ver con cable de batería pequeñas más grandes de varios modelos voy a enseñaros un poquito las características de las que más vendemos aquí en ferretería marca vel o por internet en brigo vel y espero que resolveros algunas dudas y un poquito más vamos a empezar por esta que la de batería que es la única que tenemos aquí para que veáis cómo funciona vale esta batería esta es por ejemplo de la casa maquita que ya sabéis que trabajamos mucho con ella una amoladora 18 voltios de potencia baterías de 4 amperios pero puede coger baterías de 5 de 6 o de 3 vale porque esto como ya hemos hablado más veces son intercambiables vale esto luego viene con un maletín para ponerlo y además luce la luz esto luego lleva un indicador de batería en la batería que os va indicando cuánto queda de carga la batería y luego no tiene nada que envidiar a una radial normal y corriente yo soy de los que opina que las baterías dentro de dos o tres años van a sustituir completamente a los cables porque ya hay de todo a batería y todo funciona exactamente igual que el cable y da el mismo rendimiento vale con lo cual dentro de dos o tres años no vamos a tener que olvidar de los cables seguro vale bueno ahora os voy a enseñar un poquito de medio vale y os enseño radiales una radial básica para que lo va a utilizar poca normalmente poquito en su casa 710 vatios manejable sencillita una radial normal luego estas por ejemplo ya radiales más profesionales vos o maquita prácticamente mismas características 700 vatios la de voz y la de maquita parece que son 710 vatios lo confirmo ahora mismito 720 vatios peculiaridades de estas que tienen el cuerpo estrecho que la llaman y porque es el cuerpo estrecho porque tú la coges con una mano la cogemos con una mano directamente con lo cual es muy fácil de usar el mango dependiente si somos diestros o zurdos o lo podemos poner en un lado o al otro eso ya cada uno ya sabrá luego una cosa que quiero que veáis es esto veis que las radiales en la parte de arriba tienen una flecha vale esto es el sentido del giro de la amoladora o de la radial que siempre es en el sentido de las agujas del reloj y porque es esto porque para las amoladoras vale hay diferentes modelos de discos por ejemplo esto es un disco para cortar madera veis y veis que lleva una flecha ves que os está indicando el sentido del giro de este disco con lo cual hay que casar esta fecha con la fecha del disco porque si no el disco no va a cortar en los discos de diamante pasa exactamente lo mismo tienen una flecha a ver dónde la tiene este este la tiene aquí no sé si la veis mínimo un poquito señalada pero ahí también viene veis entonces con lo cual lo tenéis que colocar en el sentí en el mismo sentido a esta flecha que está para que la radial pueda cortar ya hablando de esto estas por ejemplo radiales son que tienen disco de 115 hay varios diámetros de discos estos son de 115 125 había unas radiales antiguas que eran 178 pero ya no se utilizan prácticamente nada es nada vale y luego 230 que son las radiales grandes que está luego lo voy a enseñar y la voy a probar para que veis cómo va luego comentaros qué discos hay para cada cosa que vayamos a hacer hay que usar un disco no vale por ejemplo es que voy a cortar un trocito de madera solamente y voy a usar el disco de hierro no hay problema no si hay problema más de una persona coge la madera coge un nudo coge un tornillo un clavo que haya salta al disco rompe y os hace una raja en la mano que os estáis acordando toda la vida de haber usado la radial aparte que siempre protegeros con gafas porque puede saltar chispas y demás pero es como se está indicando disco para este es un disco para madera disco para vidrio porcelánico disco para cortar metal disco para pulir pintura no sé si lo veis que es muy como un disco muy abrasivo este disco luego para repasar los cortes del metal disco para para lijar granito mármol o ese tipo de cosas luego está como se comentaba son de 115 luego tenemos estas que es de la casa voz que esto ya tiene mil vatios y éste tiene un disco de 125 a los cerrajeros sobre todo les gusta mucho este tipo de radial ya que tiene el disco un poquito más grande y siempre pueden cortar los tubos de 40 40 mejor vale y este por ejemplo de ya lo digo 125 y luego ya por último pues enseño está vale aquí la cojo vale que ésta es de por lo mismo de maquita 2000 vatios esperamos que la tenemos a maquita en voz en cualquier casa pero bueno ahora mismo está esta estoy de una fuerza exagerada esto tiene ya un sistema de seguridad vale que veis yo aprieto el gatillo y no funciona tengo que subir este gatillo de aquí para poder funcionar esto por ejemplo si hacemos en el suelo si va algún niño lo que sea como esto ya es muy potente pues claro tiene como un sistema de seguridad para que podamos usarla la voy a encender simplemente para mostrar una cosa esto siempre cogerla con las dos manos porque el primer golpe que os da o lo digo por propia experiencia os hace girar la mano mirad el golpe que da es muy fuerte yo lo digo porque una vez probando aquí en el mostrador lo cogí así con la mano le di y me hizo la radial o sea me volvió completamente con lo cual aprendí a que siempre con las dos manos a muchísimas revoluciones y hay que tener cuidado con ello vale luego una cosa que me acabo de dar cuenta que tenía aquí es que las radiales también valen para lijar para pulir para más cosas se pone un plato de como estos que van a parar ya y luego podéis poner si queréis pulir el coche los faros lo que sea hay estos tipos que se llaman bonetes de lana al hecho luego el pulimiento líquido que hay y lo podéis pulir a los faros del coche que es muy apropiado para ello y bueno poquita cosita más que tengáis mucho cuidado que es una herramienta que sabiendo usar no hay ningún problema lo único hay que tenerlo a respeto como todo así que no espero que os haya gustado si os ha gustado el vídeo compartirlo en redes sociales y en todos los demás sitios y nos vemos la semana que viene muchas gracias